Sobre el accidente que ocurrió el día de ayer en la carretera México-Toluca, que aquí le presentamos imágenes en el lugar, el número de muertos ascendió desafortunadamente a 15 luego de que dos personas fallecieron ayer por la tarde en el hospital. Sobre los 17 lesionados, el Instituto de Salud del Estado de México dio a conocer que ya fueron dados de alta 10 de los 7 que continuaron hospitalizados, 4 se reportan hasta este momento graves.